Bueno, bueno, ya, 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 basta De seguro ya han visto muchos vlogs monólogos del 14 de febrero Y no los quiero aburrir con otro, la verdad Entonces, les hablaré sobre otra cosa Sí Hola, ¿qué tal? Otra vez yo, sí Y les contaré algo que me sucedió Sí, ¿por qué no? Resulta que yo iba a salir A patinar, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, a patinar Sobre hielo Eh Entonces yo ya iba a patinar Patinar ¿Y qué creen? Mi celular se murió ¿Sí? Culpen a mi celular No podía marcarle a nadie No tenía comunicación Luego el que iba manejando como no es de Puebla Se perdió, creo Y no supo llegar a donde yo le dije Yo ya estaba a dos pasos de la pista de hielo Cuando veo llegar a dos de mis compañeros Llega y me dice que los lunes no abren la pista de hielo Lo más chistoso es que él trabaja en la pista de hielo Y no sabía que no abrían los lunes Manzano Y decidimos ir a ver la película de la dama de negro O algo así Ocupábamos una fila El cine Y me tocó sentarme con alguien que se asusta mucho ¿Verdad, Fer? Y ya estábamos viendo la película Se la recomiendo, está padre Pero No asusta Como yo pensé Al principio, más o menos Al principio de la película Hay una escena Donde una niña escupe como que sangre Y No estuvo tan fuerte Pero Yo recordaba a esa niña Y de repente me pasa esto Aram Me está saliendo sangre Aram 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 ¿Qué pasó, Fer? ¿Qué quieres? Me está saliendo sangre ¡No mames! ¡Te está saliendo sangre! Es que Haz así No, no Es que Haz así Pásame el refresco Pásame el refresco Y sí Se tuvo que salir de la película Y yo me quedé Después Terminando la película Decidimos ir al casino Pero como nosotros Habíamos dejado el coche Algo lejos Nos iba a llevar El papá De una compañera Entonces nos subimos Al coche de mi compañera Y aquí estaba la patrulla Y aquí estaba el coche Entonces El señor Hizo esto Entonces nosotros Tocábamos en el coche así ¡No, ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! Y lo más interesante Es que la patrulla No hacía nada Ni se movía Ni tocaba el claxon Solamente Se nos quedaba mirando Y nos tuvimos que ir caminando Hasta el coche Y prácticamente Eso me pasó No olviden seguirme en Twitter Y en Google Plus También les dejo aquí abajo todo ¡Y bye! Don't know if I feel ¡Gracias! ¡Gracias!